Ya sé cómo me quisiste, pero ya sé que yo me quiero, ya sé que yo me quiero, ya sé que yo me quiero, ya sé que yo me hice todo, ya sé que yo me quiero, ya sé que yo me quiero, ya sé que yo me quiero. ¡Gracias! ¡Gracias!